Estas familias de occidente disfrutaron a lo máximo del último día del Parque La Niñez Feliz en el campo de las victorias del municipio de León. Es muy bueno, es muy bueno saber que por lo menos nuestro gobierno, el presidente Daniel, se preocupa por la niñez, por la juventud y por los adultos, porque hasta yo me he divertido. Hubo desbordera alegría y diversión, gratificante al ver las sonrisas en los rostros de cada niño joven y adulto. Le doy gracias a Daniel Ortega y a la primera dama por estos huevos tan bonitos que los dieron. Cientos de familias gozaron de este grandioso parque, con el cual se pudo transmitir amor, paz y unidad familiar, por lo que se continúa haciendo patria en este 2014. Muy bien, todo está muy bonito, gracias a Daniel. Con cámara de Bayardo Martínez, les informó Dina Moreno, el de Jóvenes Comunicadores, Leo.